El delegado del IMSS en Michoacán, Román Acosta Rosales, presentó su primer informe de labores 2013-2014 en el Colegio de Michoacán de Zamora. En el área médica comentamos el programa de receta resurtible, que ahora ya los pacientes con enfermedades crónicas controladas se les da receta hasta por tres meses y eso nos permite liberar espacios nuevos para pacientes de primera vez en los consultorios. Se hizo la reunión nacional de parteras rurales, donde trajimos más de mil parteras rurales a capacitar aquí al Estado para disminuir la mortalidad materna y hay muchas otras cosas que se han ido mejorando. Informó que ya iniciaron la construcción de tres unidades de medicina familiar en los municipios de Yurecuaro, Tacámbaro y Quiroga. Asimismo se invertirán aproximadamente tres millones de pesos en la unidad de Jacona. Todo esto debido a los ahorros y mejoras en el ámbito financiero. En este primer año logramos una contención, una disminución del déficit financiero por 181 millones de pesos. También un ahorro importante de varios millones de pesos, solamente haciendo eficiente el manejo de la energía y los combustibles en la delegación. En un año esta delegación otorgó más de tres millones y medio de consultas entre medicina familiar y de especialidad. Se atendieron más de 500 mil urgencias y nacieron alrededor de 13 mil niños en sus instalaciones. No obstante, se implementarán programas para mejorar en la calidad del servicio al derecho habiente. Estamos enfrentando la realidad de la institución. Sigue habiendo deficiencias, sigue habiendo algunas áreas que están sobresaturadas y estamos atendiendo y haciendo las gestiones. Le estamos metiendo mucho a crear una cultura de disciplina en la delegación, tanto en el área médica como en el área financiera y en todos los rubros. Que nuestros 11 mil trabajadores den su mejor esfuerzo con una nueva actitud, en pro de la base trabajadora desde luego y en pro de la institución. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.